Hola a todos, hoy vamos a narrar un poquito o una gotita de la historia de mi teniente Juan Bautista, de Indicativo Aníbal. Bienvenido a un video más del canal Marten Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. Esa mañana yo iba para la clínica, habíamos llegado de operaciones, nos habíamos bañado, nos habíamos retocado un poco y me pude percatar que mi Charlie Bautista o mi conocido mi Charlie Aníbal iba para la oficina de mi coronel Corado que había llegado a comandar el DM-4. En el año de 1980, mi mayor Corado Figueroa, en ese entonces mayor, había sido el oficial de operaciones del batallón Ramón Belloso. Él se había entrenado en Fort Bragg y venía preparado con los Voyenas Verdes. Mi coronel Corado Figueroa, en ese entonces mayor, era el oficial de operaciones. Ascendió a Ejecutivo de dos barras, de dos estrellas, y luego pasó a el DM-4, a dirigir el destacamento militar número 4 como Ejecutivo. Estando esa mañana que mi Charlie Aníbal entró, se saludaron y todos ellos se habían visto en el batallón Belloso, ahí se incorporaron seis cadetes. Estos seis cadetes, entre ellos figuraba mi Charlie Aníbal, un cadete de la escuela militar que pasó a integrar a las unidades del batallón Ramón Belloso. Entonces se saludaron y, hola, ¿qué tal? Y empezó la tertulia, la plática, y ese día le pregunta mi coronel Corado Figueroa a mi Charlie Aníbal y le dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Le doy parte a mi coronel que llevo tres años, le dijo. Oh, ¿y ya te quieres ir? Le preguntó mi coronel. Bueno, yo solo conozco el batallón Belloso, le dijo, y el DM-4. Sí me gustaría conocer otra unidad. Ah, pero fíjate que hay otros oficiales. Dijo él viendo así una hoja, ¿va? Hay otros oficiales que tienen más tiempo que vos, le dijo. Así que tenés que esperarte, le dijo esa mañana. Bueno, ni modo, mi Charlie, le dijo. Mi Charlie Aníbal, nos vamos a esperar, le dijo. Muchos recordarán que se vino la ofensiva en el año de 1989 y mataron a los jesuitas. Los jesuitas se murieron allí en la UCA y a raíz de eso la escuela militar cambió toda su planilla de oficiales, ¿verdad? Toda su planilla de oficiales y en otras instituciones también cambiaron su planilla de oficiales y en ese momento se vio que necesitaban docentes o maestros, aprovechando que hoy es el día el maestro, necesitaban maestros para la escuela militar. Y es ahí cuando mi coronel Corado llama a mi Charlie Aníbal y le dice que hay una oportunidad en la escuela militar, pero que no lo vaya a hacer quedar mal. Bueno, nosotros nos encontrábamos en el Cerro del Borroñoso, tal vez les parece conocido a algunos. Estábamos en el Cerro del Borroñoso cuando mi coronel se comunicó con mi Charlie Aníbal. Nosotros empezamos a hacer el retorno al DM4 y pegamos esa gran remada del Borroñoso al DM4. Yo en mi mente tenía una pequeña alucinación de que yo lo había ido a dejar a mi Charlie al helicóptero y que él se había despedido en el helicóptero y me había hecho esta señal. Pero, pero, conversando con él me decía de que caminamos toda la noche y llegamos al DM4 bien remados y bien sudados para que él recibiera su notificación de traslado para la escuela militar. Cuando mi Charlie Aníbal recibe esa notificación de que iba trasladado para la escuela militar, acuérdense que había cambiado la planilla de oficiales y le habían pedido al DM4 un oficial que pudiera ir a dar clases a la escuela militar. A la escuela militar no iba cualquier oficial, entonces mi coronel Corado le dice mira vas trasladado para la escuela militar, quiero que hagas un buen papel allá, que no me vayas a hacer quedar mal. Y es ahí donde mi teniente Aníbal se cuadra y le dice que es un honor, que no se preocupe, que no lo va a hacer quedar mal y empieza a arreglar sus cosas en el pabellón. Porque mi Charlie se iba del DM4 y de la tercera compañía del Viad Morazán. Recordemos que no todos los oficiales podían ir a la escuela militar, ¿verdad? Los oficiales para la escuela militar eran seleccionados, porque ya estaba recién ingresada la promoción de cadetes de 1990. Entonces mi Charlie empieza a preparar las cosas porque se nos iba el Charlie Aníbal y iban a mandar otro oficial a la tercera compañía. En ese momento mi cabo Treminio se encontraba sacando el curso de ascenso de soldado a cabo. Yo estaba allá en Miraj también haciendo movimientos para venirme al curso de ascenso para San Salvador de cabo a subsargento. Es ahí cuando es entonces que los oficiales, la nueva planilla de oficiales iba a integrarse en la escuela militar. En ese entonces que yo me doy cuenta de que mi Charlie Aníbal va para la escuela militar trasladado, yo voy y pido audiencia con mi coronel Corrado Figueroa. Entonces voy y me le cuadro, me deja pasar ahí el asistente y me le cuadro y le digo, mi coronel, qué puercas querés, me dijo, le doy parte que yo soy bachiller, soy enfermero, soy cabo del ejército y pues yo quisiera que me diera una oportunidad de poderme ir a examinar a la escuela militar. Ya él me comentó que mi Charlie Aníbal iba para allá y me dijo por qué querés irte a la escuela militar. Y yo le dije que siempre había querido ser un oficial, un cadete, pero que mis recursos económicos no me los permitían por el hecho de ser un hijo que solamente tenía una mamá que hacía las funciones de padre. O sea, en términos generales le dije que no tenía papá, ¿verdad? Y que yo quería pues la oportunidad de poder demostrarle que si me podía conceder una carta o una beca de parte del DM4 para poder hacerme los exámenes y que yo no le iba a fallar. Entonces él viene y me dice que me manda que vaya y busque a mi teniente Aníbal, que por cierto ese año él iba a ascender a capitán. Bueno, entonces cuando me dijo así, vea, anda, habla con él, me dijo, y dependiendo de lo que él te diga yo te voy a hacer la carta, me dijo. Vea, pero me dijo, este, habla con tu batallón también, porque yo pues era, estaba de alta en el batallón de sanidad militar. En ese entonces yo sentí que tenía el nombramiento del ministro de la defensa, y en ese entonces salimos con licencia y ya yo emocionado y todo nos presentamos de la licencia. En ese espacio que tuvimos de licencia yo fui a buscar a mi Charlie a la escuela militar. Cuando llego a la escuela militar voy y pregunto por mi teniente Juan Bautista de indicativo Aníbal y que yo venía del DM4 y que traía un mensaje para él de mi coronel Corado. En ese momento pues el comandante de guardia que era un cadete me dijo de que mi Charlie a Aníbal no se encontraba, lo cual a mí se me hizo un poco irónico porque él acababa de venir trasladado. Lo que sucedió en realidad es que cuando mi Charlie fue trasladado del DM4 para la escuela militar lo nombraron el oficial táctico de la promoción de cadetes que iba a ir a Fort Benning a sacar el curso de Ranger o conocido como el curso de comandos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Fort Benning. Y por ende pues mi Charlie a Aníbal arrancó con los cadetes y se fue para Estados Unidos. Volví a ir a la escuela y me lo volvieron a negar. Y como no, yo no preguntaba ni tampoco ellos me iban a decir, yo no decía tampoco quién era ni nada, ¿verdad? Entonces me quedaba pensando, ¿será que me lo están negando estos gatos? Y no tenía, bueno, en ese entonces, estamos hablando de 1990, no había, no existía todavía el teléfono celular. Entonces me quedé desconcertado para allá, para el DM4 y me notifican del comando del área de operaciones del batallón de sanidad que había sido aprobado mi asistencia al ascenso de cabo a subsargento, que tenía que realizar unos exámenes y todo eso. Y entonces me enfoqué ya en concentrarme en ascender de cabo a subsargento y en pedir un traslado justificando que no podía estar en Morazán porque este, me era muy lejos, me era muy lejos, que tenía que estar cerca en una unidad, por lo menos en la Paracentral o en San Salvador para poder, para poder estar asistiendo al hospital militar. Yo estaba seguro que mi teniente Aníbal estaba en la escuela, porque yo había oído unos soldados, yo había oído hablando a algunos soldados que vivían en Occidente que se venían y se bajaban ahí en la Manuel Enrique Araujo, se bajaban y allí entraban a la escuela, platicaban con mi coronel, con mi teniente y la pasaban chévere, yo había oído que él estaba ahí en la escuela y yo en ese momento pues yo estaba seguro de que si él me recibía yo podía obtener una beca para estudiar en la escuela militar, tal vez no la promoción 90, pero yo en mi mente decía, aunque sea agregado, tal vez la promoción 91 pero yo quería, yo quería integrarme, pero nunca lo encontré a mi Charlie Aníbal. Para este segmento, de ese tiempo que los soldados llegaban y lo visitaban, tengo un audio un audio que conversando con mi coronel Juan Bautista, en ese entonces teniente de indicativo Aníbal, me decía lo siguiente Cariño, este cabal Cariño, pero yo iba para por Benin, hasta allá por mayo, ese año, entonces yo me fui con los cariños a parar a Estados Unidos, pero antes había pasado un par de días ahí en el pueblo, tres semanas, un mes Cariño, pero en fin, no sé, yo tenía una situación con mis soldados de la tercera compañía, ya uno sentía, muchos de los soldados que vivían aquí en la zona de Occidente, que andaban a la tercera, a veces muchos de ellos llegaban a la escuela a buscarme en esos días y pasaban por ahí y los saludaban, llegaban a buscarme y los saludaban, llegaban ellos, mi coronel, mi teniente, ¿cómo están ustedes? Bien, ahí se bajaban los soldados frente a la feria y me iban a buscar, uno decía, ¿cómo era eso? Pues eso era algo a precio, cariño, este cabal Y yo también con ellos, y cuando empezaba a atardecer eso, yo así lo sentía, cuando empezaba a atardecer las noches que hay en la escuela, que era otro ambiente, totalmente académico, también yo venía a la mente, mis soldados, a dónde estarán caminando en estos momentos, qué heredas estarán cruzando, qué río, dónde están, ya, qué están naciendo Uno, uno, le llega a tener amor, y entre ese cariño a ese soldado, quizás más que el hermano Sí, dice que, yo Y eso es cierto, porque fíjense de que, yo le llegué a tomar un gran cariño a todos los soldados, me acuerdo del mono, Pomponio, de Ocicala, verdad, mi cabo Treminio, y el largo, estaba el noventero, mi Charlie Norris, o sea, Una unidad élite de alto nivel, que realmente nos sentíamos en familia, cuando llegaba el abastecimiento, yo lo primero que agarraba eran los cigarros, vea, ya sea para mi Sarento Norris, o para otro, pero los iba a, no los iba a regalar, los iba a cambiar por sopa, verdad, pero casi siempre, casi siempre La unidad era bien integrada como una familia, una familia de verde olivo, una familia que nos unía el deseo de sobrevivir, el deseo de salir ilesos en cada operación que teníamos allá en Morazán En ese entonces, este, mi Charlie se va para, se va para Estados Unidos, saca el curso de Ranger con la, con la promoción de segundo año, en el año 90 Estos cadetes eran de por ahí del 88, más o menos, porque estaban en segundo año, e iban a sacar el curso de Ranger, pero se regresa, se está un mes en El Salvador, y se vuelve a ir para Estados Unidos A sacar el curso básico de infantería para los cadetes Básicamente, todo el año de 1990 Mi teniente Aníbal Se la pasó en los Estados Unidos, en Fort Benning Con los cadetes, en la preparación de los cadetes Se viene Se viene Mi traslado Para el batallón Ramón Belloso Y Pues no pude Darle parte a mi coronel Que no había podido hablar con Con mi Charlie Aníbal Porque cuando lo voy a buscar, pues él tenía el fin de semana Fuera Entonces, este Mi cabo, mi Sargento Tereso, que en ese entonces era para mí, era mi cabo, pero este Ya él era subsargento Se puso medio Serio Con un compañero y conmigo Y nos estuvo jodiendo todo el día Entonces, ese día, pues le llamo A mi Capitán Guevara Al S3 del Batallón de Sanidad Militar Y le pido mi traslado Y me dice Hay una oportunidad en el Batallón Belloso Te podés venir Pero tenés que estar aquí Para tal fecha Agarro mi chorizo Chorizo O un maletín Empiezo a meter mis uniformes Me traje Unas granadas Que eran parte de mi equipo Pues Entregué mi fusil Entregué todo Y me vine En el bus De Gotera En el último asiento Escondí el chorizo Y ahí me vine yo Sentado Desde Gotera A la Terminal De Oriente Cuando veníamos ya en Soyapango Y Lopango Me bajo por el Donde está el El avión Que está frente a la Fuerza Aérea Y agarro mi chorizo Y me voy caminando Para el Batallón Belloso A presentarme A la unidad Vamos a dejar aquí Cómo fue Cuando yo me salí De la tercera compañía Del Batallón Morazán Y me vine trasladado Al Batallón Belloso El Batallón Belloso Es otra historia Otra Narrativa Diferente De lo que yo había venido Y había aprendido En combate Allá en Morazán Con la tristeza De no haber encontrado A mi teniente Aníbal Con la tristeza De haber frustrado Un sueño Y una oportunidad De haberme ido A la escuela militar A examinar Para conformar Una de las Promotiones De cadetes Vamos a dejar hasta aquí Esta historia Cerrando La parte De Morazán Para darle inicio A las siguientes Narrativas Del Ramón Belloso Cuando causo baja Y cuando paso a integrar Una de las unidades Del gobierno En la cual Me destaque Por más de 18 años Recuerde que somos Un canal Diferente Orgulloso De ser Salvadoreño Orgulloso De ser De mi país Orgulloso Pues conozco Su historia La llevo En mi memoria Y aquí En mi corazón Somos un canal Diferente Que te lleva Las historias Que te harán Sentir El momento